Atención, dice, votos a cambio de adjudicaciones. La red de Melilla se reunió con empresarios a fines, semanas antes del 28M. Muy rápido con este tema. Lo de Melilla ya nos dice mucho, ¿no? O sea que lo que pretendía Marruecos, por medio de ese partido cipallo, era directamente tomar el control de Melilla. Y no lo tomaron de casualidad, porque aquí cuando se denuncia Puchadazo, generalmente los partidos generalistas dicen que no, que todo esto es muy seguro, pero ya estamos viendo, no solo que se compraba en Melilla, se hacía Puchadazo, sino en otras zonas, como en Mojaca, etc. Y luego vimos lo que pasó en el 23J, en un informe que hizo nuestro querido Gabriel Arajo, que nos lo dejaba en la cara, que hubo un gran Puchero. Pero ¿puede pasar de nuevo que un partido tome el control de Melilla de esta forma y que nos quiere otro problema adicional a España territorial? A ver, yo creo que cualquiera de hoy haya estado en Melilla en Ceuta en los últimos años, y pasé por la calle, se da cuenta que tarde o temprano se está produciendo una invasión de inmigrantes de Marruecos y sociológicamente está claro que hay muy poca gente que quiere irse a trabajar a tierras maravillosas como Ceuta de Melilla, donde hay mucha gente decente, donde hay muy buenas opciones de gastronomía, de turismo y tal, pero que a la gente por las malas conexiones no se queda a vivir y prefieren irse a la península. ¿Qué ocurre? Que está llenándose de inmigrantes, como está pasando en Cataluña, en el País Vasco, donde Bildu, por ejemplo, uno de sus principales escaladeros son los inmigrantes. O sea, pasa y te encuentras ecuatorianos, colombianos, porque es la forma de captarle, oye, si quieres ser más vasco que nadie, el PNV no vale. Entonces, ¿qué pasa? Que Melilla es una ciudad autónoma donde hay muchísima corrupción, donde han utilizado a un candidato que era un disparate, como los de Ciudadanos, que no pintaba nada, para que dominase este partido musulmán, el señor A. Berchan, que está condenado por varios delitos, y ahora las investigaciones, como bien decía, gracias a que está la Guardia Civil, la Policía Nacional y una serie de chivatazos, se pudo desmantelar esta trama de compra de votos masiva. Pero está claro que si lo han hecho una vez, lo intentarán volver a hacer, sobre todo porque cuentan con que Ceuta y Melilla las tienen ahí olvidadas, al gobierno no le interesa mucho y tal y cual, y a los grandes medios de comunicación tampoco le interesan estas tramas, pero está claro que Ceuta y Melilla, o hacemos un esfuerzo todos por promocionarla, por vender que es una gran tierra, o sociológicamente dentro de unos años, allí va a haber un gobierno de musulmanes como el Partido Socialista, y está claro, el tema es que los que estaban liderando esta trama de corrupción eran los socios del PSOE, con lo cual esa es la calaña moral de un Partido Socialista que acepta la trama a Coldo, que la trata de blanquear, que pacta con Bildu, que pacta también con partidos musulmanes que querían hacer gestiones sin luz ni taquígrafos para que Ceuta fuese parte de Marruecos. Parte de Marruecos.